Respondo yo por alusiones directas, evidentemente. Estamos hablando de algo histórico en España y es que va a haber un espacio político compuesto por diferentes fuerzas, diferentes fuerzas que se respetan, que se juntan, que caminan juntas y que precisamente por esa fuerza van a poder derrotar al Partido Popular. Hoy en la Moncloa están muy preocupados, hoy en el Partido Popular están muy preocupados porque hoy camina un espacio político que les va a hacer frente en serio para ganarles las elecciones. Y quiero decir aquí que nosotros vamos a seguir tendiendo la mano al Partido Socialista para hacer un gobierno de coalición progresista en este país. Las bases van a votar con toda la información disponible y entiendo que toda la información que haya que registrar el próximo viernes ante el Ministerio va a ser toda la información que van a tener las bases, naturalmente, porque creemos en la democracia y en la transparencia y estamos haciendo un ejercicio que yo creo que es inédito en nuestro país. Dos organizaciones consultando continuamente a sus bases, dos organizaciones haciendo debates públicos, haciendo de esta cuestión un elemento claramente transparente y yo creo que, evidentemente, eso tiene que ser reconocido nosotros. Y yo aquí, particularmente, hablo por Izquierda Unida, Unidad Popular. Espero que nuestras bases, militantes y simpatizantes, den un rotundo sí, porque es un acuerdo histórico y porque no podemos dejar pasar esta oportunidad, la oportunidad de transformar nuestro país. Gracias.